Activistas venezolanos acusaron a las fuerzas de seguridad de violar los derechos humanos al reprimir las manifestaciones callejeras que han dejado al menos 32 muertos en las últimas seis semanas en el país, en Venezuela. Gremios periodísticos denunciaron también un deterioro significativo del derecho a la libertad de expresión debido a la autocensura de las televisoras locales, que significó que no cubrieran las protestas opositoras, agresiones a periodistas, restricciones a la información en Internet y el riesgo de que diarios desaparezcan por la escasez de papel prensa. Varias organizaciones solicitaron a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos la elaboración de un informe sobre el derecho a la protesta pacífica y la democracia en la nación sudamericana.